¿Estás listo para jubilarte? Necesitas saber más acerca de los planes de jubilación. Y es por eso que hoy voy a hablar sobre el IRA tradicional. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. ¿Es la mejor opción para ti, para tu jubilación? Vamos a analizarlo. Hoy vamos a hablar del IRA tradicional. Uno de los planes de jubilación más populares y efectivos que puedes usar para asegurarte el tener un retiro cómodo y tranquilo. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona el IRA tradicional, cuáles son sus ventajas o si es adecuado para ti, este video te lo dirá. Quédate hasta el final porque voy a explicarte todo lo que necesitas saber. Desde sus características claves, los términos de aportación, fechas importantes que no puedes olvidar, hasta si el plan es adecuado para personas que trabajan por cuenta propia. Comenzamos. Primero hablemos de las características principales del IRA tradicional. Este plan de jubilación tiene una característica muy atractiva para muchas personas. Las aportaciones que haces a tu cuenta pueden ser deducibles de impuestos. ¿Qué significa esto? Básicamente, que el dinero que contribuyes a tu IRA puede reducir el total de los ingresos grabables en el año en el que haces la aportación. Esto es excelente noticia porque podría hacer que pagues menos impuestos. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. Tienes que cumplir ciertos criterios para obtener esta deducción completa. Y esto depende de tus ingresos y de si tienes acceso a otros planes de jubilación en tu trabajo. Pero más adelante vamos a hablar de eso con más detalle. Lo interesante del IRA tradicional es que los fondos crecen con impuestos diferidos. Lo que significa que no pagarías impuestos sobre los intereses o las ganancias que generes mientras ese dinero está dentro de tu cuenta. Solo tendrás que pagar impuesto cuando comiences a retirar el dinero. Lo que suele suceder después de los 59 años y medio. Este crecimiento como impuestos diferidos puede ser una gran ventaja si quieres maximizar tus ahorros a largo plazo. Ahora, algo que puedes tener muy en cuenta es que no puedes retirar el dinero de tu IRA tradicional en cualquier momento sin penalidades. Si retiras los fondos antes de cumplir 59 años y medio, te enfrentará una penalización del 10%. Además de los impuestos que tendrás que pagar por haber usado el dinero. Pero no te preocupes, hay algunas decepciones. Por ejemplo, si estás utilizando los fondos para ciertos gastos médicos o si estás comprando tu primera casa, podrías evitar la penalización. Sin embargo, la idea principal de este tipo de cuenta es que no toques esos fondos hasta que realmente los necesites en tu jubilación. Otro punto importante que debes saber es que una vez que cumplas 73 años, estás obligado a hacer las distribuciones mínimas requeridas o los RMDs por sus siglas en inglés. Esto significa que no puedes simplemente dejar el dinero en la cuenta indefinidamente esperando que siga creciendo. A partir de los 73 años, el IRA te exige que retires al menos una parte de los fondos cada año. Y si no lo haces, podrías enfrentar penalidades bastante severas. Así que es algo a tener en cuenta cuando estás planificando tus ahorros a largo plazo. Pasemos ahora a los límites de aportación para 2024. El límite de aportación para el IRA tradicional es de $7,000 dólares. Si tienes menos de 50 años, pero si ya tienes 50 o más, puedes tener una oportunidad adicional para ahorrar un poco más. Ya que puedes hacer una aportación adicional de $1,000 dólares elevando el límite a $8,000 dólares al año. Esta contribución extra es lo que se conoce como el cash up o aporte de recuperación. Y está diseñado para ayudarte a ahorrar más conforme te acercas a la jubilación. Ahora bien, el tema de las aportaciones no es tan simple. Si tienes un plan de jubilación en el trabajo como un 401k o tu cónyuge tiene acceso a uno, hay algunos límites de ingresos que podrían afectar tu capacidad de deducir tus contribuciones al IRA tradicional. Por ejemplo, si eres soltero y ganas más de $73,000 dólares al año, o si estás casado y tu ingreso combinado es superior a $116,000 dólares, es posible que no puedas deducir completamente tus aportaciones. En este caso, tu deducción se va reduciendo gradualmente hasta que no puedas hacerla en absoluto si tus ingresos son muy altos. Pero si no tienes acceso a un plan de jubilación en el trabajo, no te preocupes. No hay límites de ingresos para deducir las aportaciones al IRA. Otra cosa que es muy importante es la fecha límite para hacer tus aportaciones. No la pierdas de vista. Tienes hasta el 15 de abril del año siguiente para hacer las aportaciones a tu cuenta IRA que corresponde al año fiscal anterior. Por ejemplo, para el año fiscal 2024 puedes hacer aportaciones hasta el 15 de abril de 2025. Esto te da un poco de tiempo extra si necesitas reunir el dinero o si no has alcanzado el límite de aportación antes que termine el año. Finalmente, quiero hablarles de aquellos que trabajan por cuenta propia. Porque me preguntan mucho si el IRA tradicional es una buena opción para ellos. Y la respuesta es sí. Si eres trabajador autónomo o tienes tu propio negocio, puedes abrir un IRA tradicional y aprovechar todos los beneficios fiscales que hemos mencionado. Sin embargo, si estás buscando una manera de ahorrar aún más para la jubilación, podrías considerar como otras opciones como el CPI Array o el Zorro 401k, que permiten aportaciones más grandes. Pero si prefieres la estructura más simple y fácil de manejar, el IRA tradicional sigue siendo una excelente opción para ti. En resumen, el IRA tradicional es una herramienta poderosa para ahorrar para tu jubilación. Te ofrece la oportunidad de reducir tu ingreso grabable hoy, disfrutar de un crecimiento con impuestos diferidos y luego retirar el dinero cuando lo necesites en el futuro. Pero como siempre, es importante planificar con cuidado si estás cerca de los 73 años cuando deberás empezar a hacer retiros obligatorios. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor cómo funciona el IRA tradicional y cómo puede encajar en tu plan de jubilación. No olvides suscribirte al canal, seguirnos, ya que habrá más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!